Tu cuenta bancaria más importante es la que tienes dentro de ti. Todo lo acumulado en tu corazón, todo lo adquirido a través de tu vida es tu verdadero tesoro. Ese que posee los intereses y dividendos más altos de todos y que siempre podrás llevar contigo a donde quiera que viajes en el infinito universo. Los buenos somos más.